¿Qué hacer? ¿Cómo saber si estoy haciendo bien? Si en ti hay más defectos que entre mis huesos O al menos eso dice tu pasado O en ti estoy creyendo tal vez demasiado Te miré y sin dudar del presente confié Sin pensar en el ayer mis ojos cegué Pero día a día la venda resbala Cae sobre mis labios y mi boca calla No me mientas ¿Qué caso tienes ser uno más? Mejor sé feliz y déjame volar No te es suficiente con verme llorar Dime la verdad No soportaría una herida más Con las cicatrices de mi corazón Basta ya Basta ya Sé que yo No soy un santo Tienes razón Pero al menos no te mentí Al inicio de esto Pero día a día la venda resbala Cae sobre mis labios y mi boca calla No me mientas No me mientas ¿Qué caso tienes ser uno más? Mejor sé feliz y déjame volar No te es suficiente con verme llorar Dime la verdad No soportaría una herida más Con las cicatrices de mi corazón Basta ya Ya me quemé Basta ya Basta ya Diré el otro Quemao estás, cabrón Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya No me mientas Se llama Abrazo